Somos como esos discípulos, quizá un poco incrédulos, quizá un poco inmaduros, con nuestros miedos, con nuestras debilidades, con nuestros pecados todos. No permitas que durmamos el letargo de la indiferencia, no permitas que nos quedemos dormidos como los discípulos que te acompañaban en Getsemaní. Que permanezcamos despiertos para adorarte como tú lo mereces. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras familias, especialmente a todos nuestros sacerdotes, aquí en nuestra diócesis de Azcapotzal. Queremos adorarte, Señor. Y también queremos que nos abres en el silencio. Que nos digas qué quieres de nosotros. Queremos sentirnos acompañados y que tú, en estos momentos previos a tu pasión, te sientas también acompañado por este pueblo bendito de Cuauhtémoc. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Como decíamos hace momentos, se queda expuesto, se queda reservado más bien en la urna, en este monumento del Señor, hasta las 10.